No, sí, creo que sí, creo que los primeros 25, 30 minutos del primer tiempo, creo que ahí es donde no pudimos aprovechar por ahí el predominio que tuvimos de la pelota y el buen juego que tuvimos. Después se hizo un poco más trabado, pero bueno, siempre intentamos generar y tener el control del partido, creo que siempre lo tuvimos, más que ellos con un hombre menos, se dedicaron solamente a defender. Pero bueno, no pudimos convertir, tuvimos dos, tres mano a mano y después no pudimos convertir y nos está costando ganar al local. La fecha pasada con la victoria, digo, fue importante para el equipo, me imagino para el ánimo del equipo, ¿cómo está el grupo hoy en día? No, está bien, o sea, lo que pasa es que bueno, por ahí ganar hoy no significaba por ahí no pensar tanto en la tabla de abajo y empezar a pensar en la tabla de arriba, ¿no? Y seguimos todos ahí, todo igual, quedan cinco fechas y tenemos que sumar porque si bien queremos clasificar, pero también pensamos en la tabla de abajo que es importante, si bien hoy somos el segundo mejor equipo en puntos, pero no hay que descuidarse, la idea principal por ahí es quedarnos en la categoría, dejar a San Lorenzo en la categoría, si podemos clasificar y pelear por un ascenso mucho mejor, pero bueno, tratar de sumar para no tener problemas. Por último, profe, en lo personal, ¿cómo estás viviendo este momento? ¿Ya más tranquilo? Sí, tranquilo, ya por ahí la decisión de quedarme, quedan cinco fechas, un mes y ojalá que podamos extender lo que más se pueda porque la idea del plantel y del grupo es desclasificar, pero bueno, si no se da, ya por ahí fin de año poder buscar otros horizontes, eternamente agradecido de todo lo que me brindaron acá, tanto la gente como el periodismo y la dirigencia, así que siempre voy a estar agradecido, pero creo que necesito un cambio de aire. Sí, lamentablemente hoy no estuvimos precisos para definir porque creamos la situación y creo que dominamos los 90 minutos, ellos vinieron a conformarse con el empate, después con un hombre más manejamos más la pelota todavía, pero bueno, creo que se llevan demasiado premio. ¿Influyó demasiado las lesiones de Gabriel, por ejemplo, de Gabriel Flores, de Gabriel Pérez Tarifa? Sí, no, obvio, para nosotros Tarifa es un jugador importantísimo, el goleador del equipo, arrastra marca, todas las jugadas que lleva son peligro de gol, creo que Luis lo hizo bien también, no tuvo la suerte por ahí de convertir, pero es muy importante en los grupos que los que están afuera, cuando les toca entrar también rindan. Por último, ¿de qué sirve este punto aquí en casa? Sí, ahora en caliente la verdad que poco, pero qué sé yo, ellos nos suman, mirando la tabla de abajo seguimos manteniendo la diferencia, recién nos fijamos, el otro partido también salió en empate, así que estamos con la misma chance que antes del partido, solo que con una fecha menos.